Amigos, perdón, me han cogido comiendo. Les habla Jorge Incerni. Estoy ahogado. Les amo. Ese cano que ustedes ven ahí, ese cano que ustedes ven ahí. Se llama Jorge Incerni. Mira, Jorge, en lo que tú llevas a cabo tu proceso de deglución. Pero tengo que decir esto, me perdona el doctor Norman González Chacón. Se hizo la luz. Se hizo la luz y mucho más. Para el estómago. Unos sanduichitos que ya mismo los voy a darle su debida atención. Pero me ha dado aquí, ¿qué es esto? Ese es Coco Flake. Ese es esto. Coco Flake, qué cosa rica. Ahí lo tienen en pantalla. Esto lo pueden comprar en Bayo Chacón. Flake de coco, flake de coco, para los que no lo saben. Esto es una experiencia. Eso es un tremendo desayuno. Con leche de hemp. De la que tú sabes. Sí. De la hemp. De la hemp. Mira, es algo que... Como dirían los muchachos. De la que me gusta. Personas como yo que me levanto a las 3 y media o 4 de la mañana. Y tengo prisa para llegar acá. No tengo tiempo para hacerme un desayuno. Y a veces con tiempo no me lo hago. Eso es lo único que hay que hacerle así. Esto lo resuelve bien grande. Y está riquísimo. Ahí está Diana. Diana nos sirvió a todo el mundo para estar segura de que estamos todos debidamente atendidos. Y a nuestros técnicos. A nuestro director. Y al resto del personal. Para que esté todo el mundo debidamente atendido. Doctor Norman Osvaldo. Tengo un mensaje desde Aguada. De una persona de 54 años. Trabaja un tercer turno en farmacéutica. Además del ayuno sustentado. ¿Qué otros esfuerzos o refuerzos para mi sistema nervioso? Y el sueño que es tan pobre. Y la salud general. Puedo hacer. Gusto en escucharlo. Bueno, pues fíjate. Esa persona. Esa persona puede hacer muchas cosas. Y de hecho. Déjame aprovechar que llegó Diana por ahí. Para presentarte algo que a ella se le ocurrió. A consecuencia de que hemos estado sin litio. Porque aquí esta persona lo que necesita es litio. Y pensando que el litio no nos ha llegado. Porque es un litio que nos lo fabrican especialmente para nosotros. Es esa fórmula. Es una fórmula que yo diseñé. Y que se nos terminó tan rápido. Que no teníamos. No tuvimos oportunidad. De hacer el pedido con tiempo. Porque no sabíamos cuánto nos iba a durar. Y entonces. Y es el primer embarque que nos llegó. Y ahora en el segundo se ha demorado. ¿Por qué? Porque tuvieron que ponerlo en el laboratorio. Allá en. En su orden de. Como ellos tienen que hacer. ¿Verdad los productos? Y Diana consiguió del litio que usábamos antes. Del litio de. El litinase de Progressive. Que era el que vendíamos antes. Que es muy bueno. Pero. Claro. No tiene. No tiene la potencia que tiene la fórmula nuestra. Entonces. Ella lo que hizo fue. Para darle el servicio a sus. A sus clientes. Que pidió este. Que. Pues. Hay que tomar mucho más cantidad de cápsulas. Pero para ella. Para ayudar a la gente a compensar eso. Hizo una oferta. De. 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 De dos. Por 19 dólares. Por 29 dólares. ¿Cuánto es? 19.95. Dos frascos de estos por 19.95. Tenemos la oferta ahí. Mírala ahí está en pantalla. Dos por 19.95. De manera que. Aunque tú te tengas que tomar de estas. Mucho más. Que de la otra. Porque. No es tan potente como la otra. Pues. Al comprarlos en ese precio. Estás. Equiparando una cosa a la otra. Esto es. En lo que nos llega el otro litio. Y estás atendiendo tu condición. Que es lo más importante. Los que. Los que. Tienen problemas de dormir. Que están sin litio ahora mismo. Que no están durmiendo. Adecuadamente. Pues. Con este resuelven. Se toman. Si se tomaban una de aquel. Pues se toman. Tres o cuatro de estas. O hasta cinco. Se pueden tomar. Porque. Son 50 microgramos. La otra tenía 250. Quiere decir que. Les resuelve. Les resuelve. Y al comprarlos por ese precio. Pues prácticamente. Pues. No están perdiendo dinero. Sino que lo que están haciendo. Es que tienen que tomar. Más cápsulas a la misma vez. Pero resuelven. Y atendiendo su condición. Que es lo más importante. Mientras. Mientras. Llega el otro litio. Este va a estar. En ese precio. En Bioshack solamente. Y tenemos un compromiso. Doctor Norman. Que lo hicimos ya hace. Dos semanas. Que tan pronto llegue el otro. Usted nos va a avisar. Lo vamos a avisar a todo el mundo. Para que así tengan su litio. Pero esta persona. Puede utilizar también. El Sleepy Time. Que es un TEP. Que ayuda a dormir. Se llama Sleepy Time. Hora de dormir. Yo. Cuando estuve esta semana. Visitando al doctor Norman. Digo. Norman Osvaldo. Este fui a la tienda de Bioshack. Es increíble. Yo quedé impresionado. Yo que me. Que digo. Pero donde puedo. Como voy a hacer una dieta. Voy a tener que dejar de comer esto que me gusta. O lo otro que me gusta. Puedo comer todo lo que me gusta. Estaba allí. Todo. Yo soy loco con las papas. Vamos a decir papas fritas. Pero ahí tiene unas papitas. Que las pongo en el horno. Que las he comido aquí con doctor Norman. Que yo lo veía a veces por ahí. Calladito comiendo papas. Y yo decía. Como papas fritas. Normalmente están friando papas aquí. Y no. Son asadas. Son asadas. Riquísimas. Y allí. Mire. A mí me encanta la salsa de barbecue. Hasta salsa de barbecue vi allí. O sea. Absolutamente. Todos los productos. Que usted se puede imaginar. De la dieta que usted diariamente tiene. Lo que. Con remolacha. Esa salsa de barbecue. Con remolacha y zanahoria. Y sin embargo sabe. A la que trae tomate. Y pique. Y ese tipo de cosas. Que le cae mal a la gente. Y allí hay productos de todo. Usted puede hacer una dieta. Estoy seguro. Que los empleados allí. Te dieron una orientación. Porque. Porque yo. Yo les dije. Encárguense de darle. La mejor orientación. Al igual que se le da. A todos los clientes. Que van allí. Eso. Eso te iba a mencionar. Es un factor bien importante. Porque allí. Por ejemplo. Doña Carmen. Este. Me empezó a enseñar los productos. Y yo decía. Dios mira esto. Y me decía. Sí. Cerni. Eso puede hacerlo con esto. Mire. Si usted mezcla eso con esto otro. Así mismo. Tiene tremenda cena. O desayuno. O almuerzo. O sea. Yo creía que iba a estar cinco minutos en la tienda. Y estuve más de media hora. Si tú supieras que allí yo le di a una persona. Un señor que vino. Le dije. Mire. Pruébese esto. Porque como él estaba buscando cosas diferentes. Le enseñé una latita de atún. Ah. También hay eso. Ajá. Le enseñé esa latita de atún. Tú sabes que el otro día no encontré. Que se la está llevando por cajas. Tiene a toda la familia comiendo de eso. Y lo compra por cajas. De las latitas. O sea. Creo que trae 24 latitas en una caja. Pues llevaba dos cajas de esas. De camino. Porque me dice. Pero bueno. Tú estás comiendo tanto de eso. Y dice. No. Es que yo se los tengo que partir. A todo el mundo le gustó. Oye. Lo mismo está sucediendo con el salmón. Que no es salmón. El salmón de. Es de papa y tapioca. Pero anoche. Anoche Marisol preparó ese salmóncito con una cebollita. Óyeme. Y eso mezcladito con la papa. Con una ensaladita de papa. Con cualquier cosa. Eso es excelente. Yo hacía. Yo hacía unos días que. Que no lo consumía. Y yo dije. Pero qué rico es esto. Es que. Es que no hay forma. No hay forma. De que. Si uno usa un poquito. De imaginación. Pueda convertir este estilo de alimentación. En algo que sea. Lindo a la vista. Gustoso al paladar. Y que. Y que tú no tengas. Que. Que codiciarle la comida a más nadie. Tengo un problema. Que me quiero comer esto. Pero no puedo. Porque tengo que estar. Es un problema. Amigos televidentes. Radio. Escuché. Un problema más grande. De lo que usted se puede imaginar. Tener todos estos. Los sándwichitos. Y este. Este. Cereal de coco. Frente a una. Un problema existencial. Tan grande. Bien grande. Tener que estar hablando. A la. A la misma vez. Pero a mí me pregunta. Mucha gente en la calle. Doctor Norman. Pero ven a Cajole. Y qué comen ellos. Papá y zanahoria. Todo el día. Cuando. Yo voy. A esa tienda. A Bayochac. Y veo. Que yo me puedo comer. Todos los días. Lo mismo que pueden. Estarse comiendo. Estas otras personas. Que me lo traen a la atención. Pero con productos. Saludables. Que no sean dañinos. A nuestro sistema. La contestación. Está ahí. Puedes comerte. Todo lo que tú quieras. Lo tienen allí. Mira. El doctor Norman. Menciona el atún. Tú mencionas el salmón. Yo mencioné el arroz. O sea. Y las papas. Las papas. Las papas de craps. También. Camarones. Camarones. No, no. Le gusta eso. Y para los que le gustan. Las pastas. Hay unas pastas. Una selección. Sin nada de trigo. Ni semolina. Con la salsa. Que menciona el doctor. Hace un rato. Que tú confeccionas eso. Y le echas los pedacitos. De lo mismo. De los camarones. Que no son camarones. O del salmón. Que no es salmón. Adentro. Y lo combinas así. Con un poquito del bella y neis. Y eso queda exquisito. Pero yo quiero decirle. Que cuando decimos. Atún. Que no es atún. Un salmón. Que no es salmón. Es que sabe. Como si te estuvieses comiendo. Lo que comúnmente. Te comes por ahí. Como el atún. Y como el salmón. De hecho. Diana. La semana pasada. Nos trajo un sancochito. Ay Dios. Y ella dijo. Aquí hay un sancocho. Yo probé aquello. El sabor. Que tenía ese sancocho. Y cuando fui a la tienda. Doña Carmen. Me enseñó el producto. Que tenía ese sancocho. Que lo podemos tener en la casa. Y usarlo diariamente. Y rinde un montón. Y le da un sabor. A ese sancocho. Que nos trajo. Diana. El viernes pasado. Los alimentos naturales. Bien preparados. O sea. Las personas que confeccionamos. Esto. Lo hacemos. Buscando. No solamente el gusto. Y el sabor. Sino. Estamos buscando. Algo que es mucho más importante. Que eso. Que es la salud. Y que ese producto. Al tú consumirlo. No le haga daño. A la persona. Que no te afecte el estómago. Que no te afecte la digestión. Que no te dé dolor. En las articulaciones. Que no te dé insomnio. Todo ese tipo de cosas. Que es lo que produce la comida. La comida que decimos normal. Que la gente se come. Todos los días. Es lo que le produce. Todos esos molestares. Dolor en la espalda. Dolor en las piernas. Cansancio. Pues. Pues. Pues ahí tienes. Toda esa variedad de cosas. Que son económicas. Y déjame decirte. Yo. Yo. Yo no me salgo. Yo no como el salmón. Ni como el. Ni como el atún. Ni como nada de eso. Yo personalmente. No los como. Pero si se los preparo. Por ejemplo. Se los preparo. A la gente que viene a casa. Se los preparo a mis hijos. O a quien. A quien venga de visita. Y se los comen. Exquisito. Exquisito. A pesar que yo no lo como. Yo lo sé preparar. Porque es sencillo. Sencillo de preparar. Cualquiera aprende. Cualquiera se hace un chef de cocina. Cualquiera come gourmet. Cualquiera se mantiene. Se mantiene comiendo variado. No hay que estar. Esa palabra es bien clave. Variado. Bien clave. Porque las personas. Que me encuentro. Me preguntan lo mismo. O sea. Ven aquí. Tú vas a comer papa y zanahoria. Y la gente. La gente. No se dan cuenta. Que comen ajo de bichueli carne. Todos los días. Por toda su vida. ¿Ves? Y entonces cuando cambian. Uno le pone. Ese menú al frente. Y dicen. Ah. Pero yo no voy a comer papa. Todos los días. Usted dio la respuesta. Yo. Pero tengo que honrar. Algunos. Algunos. Algunos pacientes. Que. Que uno dándole. Estas opciones. Que usted dice. Que eso es para el que. Para el que. Los quiero usar. Que ellos dicen. No, 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 no. Pero yo. Ya me enseñaron. Que es con papa y zanahoria. Si no se puede comer salmón. ¿Por qué tengo que comerme algo. Que parezca un salmón. Hay algunos que piensan así. Y hay que honrarlo. Y tienen razón. Tienen todas las razones. Aquí. Como siempre digo. Aquí. Es como yo siempre digo. Aquí orientamos. La decisión es tuya. Amigos. Regresamos con ustedes. Después de esta pequeña pausa.